Muy buenas, bienvenidos a la Taberna de Miguel. ¿Cómo son los finlandeses? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Bueno, primero, cuando uno dice de un pueblo, de cómo son, cómo es este pueblo, cómo es la gente de este pueblo, cómo se comporta, bueno, primero tenemos que tener muy en cuenta que hay estereotipos y generalizaciones. Generalizaciones y estereotipos. Las generalizaciones es, digamos, lo que está mal y los estereotipos tienen una razón lógica de serlo. Es así como funcionan las cosas. No digo yo que yo esté de acuerdo con hacer una, estereotipar una sociedad. Es decir, todos son así, es típico. Bueno, sí, pero es que hay cosas que ciertamente lo son. Yo, por ejemplo, puedo decir muchas cosas de los venezolanos, venezolanos, de los argentinos, de los españoles y españolas y venezolanas y argentinas, de hablar de diferentes grupos por países, en este caso, y hacer ciertas generalizaciones. Y voy a tener razón porque están basadas en ciertos estereotipos. Pero no puedo decir que cada persona sea así. Eso está claro, ¿verdad? ¿Verdad que está claro? Sí. Pues como está claro, ahora que te voy a hablar de los irlandeses, usted en cuenta, esta sociedad es muy homogénea, muy homogénea, mucho más homogénea de lo que son las sociedades latinoamericanas en general y España. España, pues, España es un potpurrín de diferentes caracteres, personalidades, lenguas, que es fantástico, me encanta. Pero hay muchas cosas que uno puede decir desde afuera, visto desde afuera, el catalán, que se siente tan diferente, el vasco, que se siente tan diferente, el gallego, el mismo andaluz, el castellano, el extremeño, etc., que se siente tan diferente comparado con los demás de lo que es España. Lo cierto es que visto desde afuera, ahora vemos, pues, el de afuera los ve, no son muy parecidos, ve cosas iguales a eso. Por ejemplo, para el finlandés, el gallego, que es bastante, pues, digamos, lento, introvertido en comparación con el andaluz, los ves desde afuera más o menos iguales, más o menos. ¿Por qué? Porque en comparación con los finlandeses, hasta el mismo gallego es bastante extrovertido. Bueno, pues eso. Bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, bien, y luego está la experiencia personal de cada uno, o tu propia experiencia personal, te hace ver las cosas de una manera o de otra. Ahora, yo te voy a decir lo que, en mi experiencia de más de 40 años en Finlandia, cómo son los finlandeses, cómo son las personas de Finlandia. Primero, ten en cuenta que, tú ves, está viendo el mapa aquí todo el tiempo, bueno, está viendo el mapa ahora, tú ves que este es un país relativamente pequeño, pero te dije que es muy homogéneo. Bueno, dicho esto, tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablo de esta homogeneidad del pueblo finlandés, porque ellos mismos notan de la misma manera que el catalán, el gallego, el vasco, el colombiano, el venezolano, no sé, el mexicano, y el del norte, sur, este, oeste, etcétera, encuentran diferencias entre diferentes grupos de personas de estas diferentes zonas. Aquí también, y lo notan rápidamente. Hay partes del centro de Finlandia, mira, la población de aquí del centro, de lo que es Hame, del centro sur, es lenta, tienen fama de ser muy lentos. Están lentos, hay un dicho que dice, sabes que en Finlandia hubo la guerra de invierno, y después de la guerra de invierno contra los rusos, viene la guerra de continuación contra los mismos rusos. Y el chiste cuenta que la gente de esta zona, de esta zona que se llama Hame, uy, qué golpe con la campana, Hame, que se llama Hame, la gente es tan lenta que tuvieron que hacer la guerra de continuación para que llegaran los de Hame, que no llegaron a la guerra de invierno a participar, porque son muy lentos, tienen que hacer otra guerra. Bueno, ese tipo de cosas. Luego hay zonas donde hay que agarrados, que no quieren gastar dinero, y luego, que lo ves aquí, luego tiene la gente de Karelia, de la Karelia finlandesa y también la Karelia que está en Rusia, que es gente mucho más abierta y es muy charachera, alegre y eso. Pero, dicho esto, una vez más, para nosotros, como el finlandés que veía a los españoles como un todo basado en sus propios estereotipos, obviamente generaliza, de la misma manera, pues nosotros vamos aquí a generalizar basados en ciertos estereotipos que son ciertos. Por ejemplo, si yo te digo, los finlandeses son introvertidos. Bueno, yo creo que son introvertidos, que es bastante claro que lo son. Y lo son ellos mismos, lo reconocen que son introvertidos. Ellos también te dirán que, bueno, no todos somos, ya lo sé, no todo el mundo, cada individuo es su propia historia, pero en general son gente muy introvertida. Y una cosa que vas a notar aquí, eso que lo he dicho en otro vídeo, que hay gran diferencia entre las mujeres y los hombres. Las mujeres son mucho más extrovertidas, más internacionales, en general, como siempre. Hablan más idiomas y casi siempre que tú te encuentras en algo de relaciones públicas y esto, gente que tiene que ver con interacción con gente de otros países, en empresas o instituciones públicas o privadas. Siempre son mujeres las que están ahí. ¿Por qué? Porque son las mejores en esto. Luego también, cuando tú conoces y hablas en un grupo, por lo general es la mujer la que va a ser más participativa. Y esto independientemente si tú eres hombre o mujer, ¿no? Eso no influye, no es que, oh, que es porque tú le gustas y eso. No, 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 no es así. Eso no tiene nada que ver. Aquí tienen, son más, más. Los hombres son más introvertidos. Pero una cosa también que, más allá de esas apariencias de frialdad, es un pueblo muy, muy profundamente cálido. Fíjate esto. A veces confundimos el respeto a la privacidad que tienen los finlandeses con frialdad. Y esto es algo que hasta a mí, con muchos años, me ha costado trabajo entenderlo o darme cuenta de esto. Que realmente los finlandeses no es que no sean, que no estén interesados en ti, en tu vida, y quieran interactuar contigo, ¿no? Como cuando uno conoce a un español o un latinoamericano, al poco tiempo ya estamos contando toda nuestra vida. El finlandés no lo hace, no hace esto. Y no lo hace, no por otra razón, sino porque es muy importante su propia privacidad, su propio mundo privado. Y luego, además, respeta la tuya. No te va a hacer curioso. No va a ser curioso. O sea, porque consideran que esa curiosidad es una falta de respeto. Eso es lo mismo cuando uno dice aquello de la cercanía, ¿no? Que cuando estás cerca... Bueno, es que hay un espacio vital que ellos consideran que corresponde a cada persona. Entonces, por lo tanto, si tú estás cerca demasiado, los tocas y eso lo consideran una especie de falta de educación. O sea, ¿tú qué te crees que estás haciendo algo que es como muy amigable, muy bueno, ahí dándole unas palmaditas, tocándole la barriga, la espalda, no sé qué, sobando así el pelo, no sé, cosas exageradas que hace mucha gente? Eso para ellos es sencillamente una... Estás hablando con una persona maleducada. Eso es lo que van a pensar. Claro que los finlandeses saben, conocen cómo funciona el mundo, y entonces, bueno, ya nos comprenden a los tocones y tal. Pero ojo, que en principio los consideran como... Eso no está bien. Aquí cuando la época de COVID, de corona, pues se hablaba de los dos metros, pero para aquí, para los finlandeses, los dos metros o el metro y medio es gran cosa lo que hemos hecho toda la vida. Y sí, son así. Y luego hay que entender que es respeto por el otro, no son fríos, son respetuosos en muchos de los casos. Luego, cuando nos imaginamos al finlandés borracho y bebedor, este es otro, ¿no? Que es uno de los estereotipos que hay sobre los finlandeses. No, los finlandeses, la gente bebe como cosacos. Sí, beben mucho, es cierto, aquí hay mucho alcoholismo, no cabe la menor duda, pero no es cierto 100%. Si tú te pones a ver, lo que pasa es que en muchos de nuestros países, como en Francia o España o Italia, donde se bebe y se consume mucho alcohol, estadísticamente tú puedes ver que hay, ah, hay muchos alcohólicos, muchísimos, lo que pasa es que pasa como que es normal en la sociedad que bebas ahí durante el día y tal. Y luego hay muchas enfermedades relacionadas con el alcohol, como la cirrosis. Aquí hay menos gente con cirrosis que en España o en Francia. Francia creo que es el número uno de Europa, si no me equivoco. O sea, eso significa ya que hay una alta consumición de alcohol. Ahora, lo que pasa es que el comportamiento de los finlandeses, como son gente introvertida, cuando beben se nota mucha diferencia. Cuando un español o un venezolano bebe, y una vez más generalizo, no se nota tanta diferencia porque, bueno, porque son iguales, somos iguales casi de bulliciosos y habladores y abiertos, bebidos o no. Es más, al contrario, a veces a muchos les da por ponerse así como más tristones y eso cuando beben. A los mexicanos muchos les pasa, yo lo noto eso. Mexicanos se ponen así como tristes cuando beben. Los del Caribe nos damos un poco más de velocidad, pero muchos mexicanos, hablando de una manera estereotipada, ya lo sé, parece que se ponen así como más tristones, más de, ah, como las canciones estas, mi mujer me dejó, las rancheras y esto, ¿no? Tipo de cosas. Eso no nos pasa del Caribe, al contrario. Pero en Finlandia sí son así, hay mucha diferencia, muchísima, porque claro, cuando consumen alcohol, se desinhiben, y entonces empiezan a decir y hablar, y te parece como que extraños son, no ahora, porque estás viendo a esa persona que era muy introvertida, y luego se convierte en una persona súper abierta y extrovertida. Ahora, cuando empiecen las fiestas de Navidad, que empiezan dentro de poco, es decir, todos los que llaman, llamamos en Finlandia la pequeña Navidad, aquí lo he escrito, Pikkujoulu, esa pequeña Navidad, esto es la fiesta de Navidad, la cena de Navidad en nuestra cultura, pues ahí se arman unos despelotes increíbles. En la universidad, creo que te lo conté alguna vez hace un tiempo atrás, en la universidad, por esta época, todos estos profesores que están seriecitos y eso que no hablan, se toman un par de cervezas ahí, un vino y no sé qué cosa, y empiezan, que tú dices, bueno, pero este es John Travolta del siglo XXI, es increíble cómo se transforman. Luego, sí tienen un carácter emprendedor y de cabeza dura, pero una cabeza dura positiva, es decir, vamos a resolver esta, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y lo hacen. Ese es un carácter que yo me encanta, de los finales, es decir, que sanamente envidio. Son de esos que, por ejemplo, hombres, sobre todo los hombres, que saben hacer muchas cosas, que realmente, muchos hombres, jóvenes también, que saben crear cosas, son hacedores, son constructores, independientemente de qué educación tengan. Eso es algo que las mujeres también, las mujeres, tú ves toda esa mujer, puede ser una científica, una emprendedora, no sé qué, ya ves que está de repente tejiendo y te hace tremendas calcetines, o una bufanda, o sea, sabe hacer cosas, cosas, o sea, luego muchos son muy musicales, saben tocar instrumentos, esto viene de la educación, por ejemplo, nosotros, yo, por ejemplo, en mi vida, yo, bueno, yo nunca tuve ningún tipo de educación relacionada con música, por ejemplo, no hay gran cosa, la escuela en Venezuela, y mi escuela, pues aquí todo, mis hijos, el hijo aquí que tiene, mi hijo que tiene 14 años, va para 15, hay un piano, y él le da el piano, blu, 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 mi esposa toca el piano, y no toca el piano, y ella es una traductora, pero toca el piano, porque es parte de su educación, pues eso, ya quisiera yo haber sido así, pero no, no, eso es otro, otra manera, sé que en Venezuela, en el caso particular de Venezuela, por cuestiones que no vienen aquí al caso, sí ha habido una educación musical bastante avanzada, pero no ha abarcado a toda la población, pues eso, luego, sí es verdad, son reservados, ya lo decimos, pero también son muy creativos, y luego muy dados a adaptarse a cosas nuevas, tú sabes que el francés, muchas veces el español también, sobre todo el francés, el mismo alemán, cuando viene algo nuevo, pues lo rechaza, son como muy, los europeos son así, no quieren, no, nosotros le hemos hecho así toda la vida, y así lo seguimos haciendo, el finlandés no, el finlandés está abierto, abierto a nuevas cosas, de ahí, que haya tanta, tanta pasión por la tecnología, pero no solo por la tecnología como usuarios, que eso es lo que pasa en muchos lados, no, no, sino por la tecnología, por seguir avanzando, cambiándole, aportando cosas nuevas, cantidad de gente en eso, o sea que, y les encanta, y luego, sorprendentemente, hay muchas personas mayores que, comparado con otros países, comparado con otros países, están bastante más preparados, en, en el uso de dispositivos móviles, también aquí hay muchos problemas con eso, y de hecho, la semana pasada estuve tratando sobre este tema, pero lo cierto es que, hay mucha más gente preparada aquí, que por ejemplo, que pueda haber en la mayoría de los países europeos, no me cabe la menor duda, pues eso, es así como muy curiosa, todos lo quieren saber, la abuela, la abuela, dice, yo dice, eso que es, yo quiero saber cómo funciona, o sea, tiene curiosidad por saberlo, ¿no? Dije la abuela, puede decir abuelo, claro está, y luego, es una, es un pueblo, muy cercano a la naturaleza, muy cercano, todavía este, este espíritu rural, ¿no? Ese espíritu, casi agrícola, que es tan, que es tan, ha sido tan arraigado, en este país, se mantiene, los finlandeses, si no, cada vez que tienen un tiempo libre, quieren irse al monte, y mira que hay monte por todos lados, aquí mismo donde yo vivo, en esta ciudad, ahí al lado, tía, yo camino ahí, ya me puedo perder en el bosque, y estoy en una ciudad, de todas maneras, una casa normal, y hay uno de edificios al lado, pero hay monte, y me puedo perder ahí, hay bichos, hay de todos, hay de todo ahí, pero, es normal, para nosotros, ahí me incluyo, de, en meternos, en los bosques, meternos en sitios, solitarios, la gente se mete, y se va por ahí, en su cabaña, que está apartada de todo, cerca de un lago, y ahí puede pasar, tres semanas, y no habla con nadie, o la familia está ahí, no se comunica con nadie más, pues eso, eso les gusta, ese contacto, con la naturaleza, y conocen la naturaleza, también, conocen, la gente está preparada, para afrontar, la naturaleza, que los rodea, o sea, no es que sea una naturaleza, muy variada, pero, es una naturaleza, que cambia mucho, no, no es lo mismo, el invierno, que el verano, no es lo mismo, el otoño, que la primavera, hay muchos cambios, y tienes que conocer, cómo funciona, el ambiente, donde vives, y estos finlandeses, lo conocen muy bien, y eso es otra cosa, que te va, te va, vas a notar aquí, podemos decir, que así son los finlandeses, son gente cercana, a esa naturaleza, es cierto, inclusive aquellos, que viven en la ciudad capital, como, como puede ser, como puede ser Helsinki, bueno, pues eso, que la identidad finlandesa, igual que como en cualquier otro sitio, es una identidad, bastante variada, hay muchos estereotipos, que tienes razón, cuando lo piensas, cerrados, introvertidos, silenciosos, aburridos, no sé, todo este tipo de cosas, que quieras decir, pero, lo cierto es que, en el fondo, cuando los conoces, te vas a encontrar, pues, no a Pepe y a María, no a Carlos y a Carmen, pero si a alguien también, muy cercano, muy abierto, ok, pues eso, muchísimas gracias, por tu extraordinaria paciencia, espero que te haya gustado, este comentario, ese es un comentario, así como bastante, serio, que hemos hecho hoy, adiós, y suscríbete, y recomienda este canal, adiós, y suscríbete, y suscríbete,